¿Sabías que en México solo hay una variedad de lagartos venenosos? Los llamados lagartos escorpión o lagartos enchaquirados Pertenecientes al género eloderma, compuesto por 5 especies Eloderma exasperatum, Eloderma horridum, Eloderma suspectum, Eloderma alvaressi y Eloderma charles bujerti A pesar de contar con un aparato productor de veneno, sus toxinas no causan la muerte al ser humano Aunque el envenenamiento es muy doloroso, debido al componente en su veneno, gilatida Su veneno es producido en glándulas salivales modificadas Cuentan con dientes acanalados para que fluya el veneno, localizadas a un lado de la mandíbula inferior Son lagartos muy lentos, cuyo alimento principal son huevos de aves, así como pequeños mamíferos y polluelos Estos lagartos cuentan con escamas que les proveen protección contra posibles depredadores Las cuales tienen un recubrimiento óseo, por esta razón son llamadas osteodermos Algunos componentes de su veneno están siendo estudiados, como la anteriormente nombrada la gilatida Para su probable uso contra el Alzheimer Y la Xenatin 4, la cual ha sido muy efectiva contra la diabetes tipo 2 y ya se comercializa como Xenatida Lo impreccionado es una fuete quienes tratan con escamas y ninguna música Entre las markedas ellos Bitte inc прик STAR Ustedes escalan con escamas y México